hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una defensa carocán que fue jugada en el torneo de londres de 1922 entre los grandes maestros aken y capa blanca empecemos con blancas aken y con las negras capa blanca e4 c6 d4 d5 peón e5 y alfil f5 alfil d3 alfil por alfil dama por alfil e6 y se cierra la cadena de peones caballo e2 alfil b6 las blancas enrocaron las negras jugaron la dama en a6 invitando al cambio de damas las blancas jugaron la dama en d1 y las negras jugaron el peón en c5 invitando al cambio blancas peón c3 negras caballo c6 caballo d2 peón por peón peón por peón dama d3 caballo b3 dama por dama caballo por dama perdón torre por dama alfil d2 y peón a5 con intención de atacar al caballo torre c1 peón b6 y peón a4 bueno con este movimiento del peón en a4 las negras tienen en su poder el casillero b4 rey d7 es un excelente movimiento de capa blanca porque en estas situaciones se necesita el rey el rey en el centro del tablero caballo c3 caballo a7 rey f1 caballo c6 rey e2 torre c8 alfil e1 alfil e7 caballo b1 peón f5 peón por peón alfil por peón aquí está considerado que este cambio de peón por peón al paso en sí no le beneficia en nada al bando blanco ha sido un error seguimos alfil peón alfil c3 caballo b4 alfil d2 otro error también de de las blancas aquí lo que ha debido ser las blancas en vez de proceder en el alfil es cambiarlo por peón alfil es cambiarlo por el caballo hubiera sucedido al alfil por peón por alfil torre por torre torre por torre rey d3 y hubiera estado en mejor situación la blanca mejor situación que la que está jugando seguimos seguimos las negras jugaron el caballo en c6 y las blancas jugaron el alfil en e3 podemos ver en la gráfica que el peón de d4 es atacado por dos piezas y es defendido por tres las negras juegan el caballo en a2 y amenazan a la torre por ese motivo la torre se coloca en c2 las negras colocan la torre en c7 con la intención de doblar torres y la blanca juega el caballo en a3 con la intención de sostener el punto c2 las negras juegan la torre en c8 y doblan torres las blancas juegan la torre en d2 y las negras juegan el caballo en a7 dominando la columna c las blancas juegan la torre en d3 y las negras juegan el caballo en b4 amenazando la torre por ese motivo la torre blanca se coloca en el casillero d2 la torre negra se coloca en c6 y la torre blanca en b1 movimiento muy inteligente capa blanca mueve el alfil en e7 con la intención de eliminar el caballo que está ubicado en a3 que es quien evita que las torres negras puedan colocarlos en el casillero c2 las blancas juegan la torre en a1 y las negras juegan el alfil en d6 amenazando el peón y sobre todo amenazando el caballo que hay las intenciones de cambiarlo las blancas juegan el peón en h3 las negras juegan la torre en c7 blancas doblan torre jugando la torre en d1 las negras buen movimiento de las negras juegan el caballo en a2 y con ese movimiento el alfil está expedito para hacer el cambio por el caballo las blancas juegan la torre en a1 atacando al caballo y las negras juegan alfil por caballo blancas torre por caballo y las negras juegan el alfil en b4 amenazando la torre blanca la torre se moviliza en d1 y las negras juegan la torre en c4 blancas juegan la torre en c1 con intención de cambiar torres y las negras juegan el caballo en c6 presionando el peón d4 torre por torre peón por torre con este cambio capa blanca tiene mayoría en el ala dama este peón está amenazando el caballo y el caballo se ubica en d2 atacando al peón inmediatamente las negras cambian alfil por caballo rey por alfil y capa blanca avanza su rey en el casillo d6 las blancas juegan su rey en c3 y buen movimiento de capa blanca su rey en d5 atacando el peón d4 atacando junto con el caballo atacan 2 y defienden 2 las blancas juegan la torre en a1 y las negras juegan el peón en g6 blancas en f3 negras la torre en b8 las blancas la torre en a3 y muy buen movimiento de capa blanca juega su peón en b5 peón por peón torre por peón aquí hay mayoría en el ala de dama hay mayoría de peones y por ahí se triunfo de las negras el alfil blanco baja el casillero f2 y las negras juegan el caballo en b4 las blancas juegan el peón en b3 y las negras hacen el cambio peón por peón rey por peón las negras retroceden el caballo en c6 y hacen jaque al rey el rey blanco se ubica en c3 la torre negra se ubica en b1 y la torre blanca se ubica en a4 torre negra en c1 dando jaque y el rey se ubica en d2 atacando a la torre la torre se ubica en c4 invitando al cambio de torre las blancas no desean el cambio de torre y las negras avanzan el peón en a4 las blancas juegan la torre en a2 y las negras hacen un buen movimiento en a7 blancas juegan a1 pero obviamente las blancas están haciendo tiempo con las jugadas y las negras juegan el caballo en b5 torre b1 atacando el caballo el rey retrocede en el punto c6 y protege al caballo el rey blanco juega en d3 el motivo para que la torre negra se ubica en c3 dando jaque el rey blanco en d2 y aquí la torre se ubica en b3 invitando al cambio de torre por torre las blancas no desean juegan la torre en c1 dando jaque y el rey se ubica en b7 obviamente no les convenía el cambio de torres a las blancas si hubiesen cambiado inmediatamente las negras ganaban informe inmediata las blancas juegan la torre en c2 y las negras avanzan el peón a a3 también podemos observar que durante toda la partida ese peón blanco que está en el d4 obstaculiza al alfil blanco el alfil blanco propiamente no trabaja por ese motivo el alfil se coloca en g3 y ya no protege el peón por ese motivo juega caballo por peón y amenaza la torre la torre va a c7 jaque y el rey negro va a b6 la torre blanca se ubica en c4 amenazando el caballo y excelente movimiento de capa blanca el rey en b5 obviamente ese caballo es un veneno si las blancas toman ese caballo el peón es coronado sin que haya ninguna pieza que lo pueda atacar por ese motivo no tomó el caballo y jugó la torre en c1 el caballo negro jugó en c6 y la torre blanca jugó en a1 atacando al peón y evitando que avance buen movimiento de capa blanca capa blanca juega la torre en b2 dando jaque y el rey blanco se ubica en e3 excelente torre por peón de parte de las negras y amenazan el alfil amenazan el alfil las negras juegan el alfil en f2 y le quitan comunicación de de la fila 2 sin embargo sin embargo no pueden las blancas no pueden tomar ese peón porque si no sería perdón aquí aquí encerró el alfil y no puede pasar la torre inmediatamente el caballo se ubica en b4 y con ese movimiento de b4 protege a su peón porque la torre no puede tomar el peón negro si toma el peón negro el caballo va a c2 y hace un doblete y pierde la torre y en estos momentos las blancas abandonan despechan la mano a capa blanca y abandonan obviamente porque las negras se encuentran en mejor situación podemos seguir una jugada más si vemos como seguirían rey a4 rey f1 atacando torre g5 peón f4 torre f5 rey e2 caballo c2 atacando la torre la torre se va a g1 peón a2 rey f3 dama torre por dama caballo por torre obviamente con esta ventaja es claro es claro que las negras ganan bueno amigo les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse será hasta otra oportunidad y muchas gracias gracias gracias